Hola chicos, buenos días, aquí estoy preparado para una nueva clase para esta semana. Esta semana, como dice el título, vamos a empezar a leer el libro del Génesis. Ya estoy con mi Biblia preparada, con mi mate, mi termo, y estamos listos para comenzar esta clase. Yo te aconsejo que tengas tu Biblia también, junto con vos para esta clase. Así leemos juntos. Yo voy a leer, vamos a ver algunos videos, algunas explicaciones, pero juntos, lo más importante de esta clase, es que comencemos a leer la Biblia. Vamos a arrancar por el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. El libro del Génesis, que tiene ese nombre, que viene del hebreo antiguo, que después se tradujo al latín y que a la vez también es una traducción del griego, y Génesis significa, como les había puesto en la explicación al principio, más arriba, Génesis significa principio, justamente. ¿Por qué? Porque esas son las primeras palabras con que arranca la Biblia, diciendo, al principio Dios creó el cielo y la tierra. El libro de la Biblia es una gran historia que se va desplegando a través de muchos libros y que abarca toda nuestra historia, en realidad. Porque está desde la creación hasta el libro del Apocalipsis, el final de la Biblia, con la segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo, ¿no? Cuando Jesús viene a instaurar su reino definitivamente, ¿sí? Y en el medio de toda esa historia estamos nosotros. Es una gran historia de la salvación, les había dicho yo, y en esa historia de la salvación del hombre, de toda la humanidad, porque ese es el objetivo de la Biblia y ese es el objeto de Dios, en esa gran historia de la salvación está mi historia y está tu historia, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar. Yo acá tengo delante mío mi computador, así que a veces voy a mirar para allá porque yo les voy a ir mostrando algunas cosas. Vamos a comenzar leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que encontramos en el primer capítulo de la Biblia? El libro de Génesis es parte de los cinco primeros libros que le llamábamos el Pentateuco. Teuco significaba rollo, Penta cinco, son los cinco primeros rollos. ¿Se acuerdan que los judíos no escribían libros como los escribimos nosotros, sino que los escribían en rollitos? Cinco rollos eran cinco libros, ¿eh? Es una obra casi como pensada, completa en sí misma, los cinco libros. Nosotros los tenemos divididos en cinco. El primer libro, entonces, es el Génesis, que contiene 50 capítulos. Los primeros once capítulos, ya les voy a mostrar enseguida un videito, hablan sobre lo que serían los comienzos, la creación y los comienzos de la humanidad en la Tierra. Y a partir del 12 hasta el 50, básicamente está todo centrado en la figura de un hombre llamado por Dios y toda su familia y descendencia, que es Abraham, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Nos quedamos ahora con el capítulo uno, en donde, de entradita, se nos cuenta la creación del mundo, ¿sí? Y luego la creación del mundo dice la caída del hombre, es decir, cómo comienza en la Tierra el pecado, que es esta realidad que todos vivimos. Lo llamativo respecto al relato de la creación es que hay dos relatos de la creación. ¿Por qué Dios habrá querido dejar dos relatos de la creación y no uno solo? Y además, cuando los leamos, vamos a ver que difieren en algunas cosas, son distintos. ¿Por qué será? Yo creo que Dios no ha querido que quede uno solo para que no digamos, así se hizo científicamente la Biblia. Porque, ¿qué dijimos en clases anteriores? La Biblia no es un libro de ciencia. No es el objeto de Dios enseñarnos ciencia. Para eso nos ha dado la razón, la inteligencia, nuestra capacidad para estudiar, para ahondar, para buscar la verdad. Y esa es cuestión de los científicos, ¿sí? Encontrar el porqué de las cosas. Acá, simplemente, Dios nos quiere enseñar que todas las cosas que existen, existen porque Él quiso que existan. O sea, por su voluntad. Entonces, vamos a arrancar con un videíto. Y te pido que yo voy a ir leyendo el primer relato de la creación, que está en el capítulo 1, desde el versículo 1 y termina en el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 4. En la primera parte del versículo 4, porque es más largo el 4. Y en la segunda parte de ese versículo empieza ya el segundo relato. Es decir, arrancamos de Génesis 1, 1 hasta 2, 4, a, porque vamos a ver la primera mitad de ese versículo, ¿sí? Mientras yo lo voy leyendo, les voy mostrando unas imágenes. BAPPARACIÓN BAPPARACIÓN